Una simple sonrisa Un poco de luz En tus ojos ocultos Ni siquiera un momento Ni algún pensamiento Ni alegre en su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Y un al final que llega a mi alma Mi alma de cariño Bailando conmigo 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 Bailando conmigo